Bueno, señores, vamos a hablar de un tema importantísimo que formó parte de nuestro imaginario y de nuestra vida. Es parte de la banda visual y sonora de nuestras vidas, yo diría, y nos formó. Hablamos de la lucha libre, la lucha libre internacional, pero dominicana. Entonces vamos a hablar de este tema con nuestro amigo y experto en cultura popular, Gabriel Cordero. ¿Cómo vamos a iniciar este tema? Dime. Primero déjame decirte que me siento muy contento, porque veo que he subido de categoría aquí en la Quinta Pata. Ya, te tratan, te tienen tu... No, no, porque siempre ustedes me reciben con el vino, pero es que me sentaron en la silla del primer ministro Mario Herrera. Ok. Subí de categoría. Ajá, te sientes ya, ¿verdad? Tu ego está más henchido hoy. Oh, ya yo sé. Edwin Cruz, ¿qué ustedes quieren saber? Lucha libre. Háblame de lucha libre ahí. Háblanos de nuestro, bueno, último superhéroe. Teníamos un superhéroe en la República Dominicana. El único superhéroe. El único. El único superhéroe. Nuestro superhéroe. Miren, señores, el auge de la lucha libre, yo diría no solo a nivel continental, sino hasta mundial, comenzó principalmente en los años 50. Al salir, al televisar, no, televisarse no, a la lucha pasar al cine. Los luchadores mexicanos. Primero con el huracán Ramírez, un luchador emblemático de México. Un ídolo allá, que fue el que se cataloga como el primer luchador que hizo una película. Bueno, no el santo, sino fue huracán Ramírez. Que fue un tremendo éxito de taquilla allá en México y todo eso, pero donde se internacionalizó bien todo. Fue con la primera lucha, la primera película del santo, que se llamaba El santo contra el cerebro del mal. Esa película, una película hecha en Cuba, malita, tú sabes, una trama, una trama tonta, unos efectos especiales, pendejos diríamos, pero un tremendo éxito de taquilla en México, en Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra. En Inglaterra tiene tremenda tradición de lucha. A los ingleses les encanta la lucha. No relajes. El santo era un ídolo allá en Inglaterra, hasta el punto de que yo tenía una foto, que la perdí en otro celular, en la cual los Beatles, los Beatles, como decíamos, de Liverpool, en el 64, 65, cuando fueron a Estados Unidos por primera vez, ellos fueron a un espectáculo de lucha que tenía, donde participaba el santo, y le pidieron autógrafo. Y se ve el santo filmándole autógrafo a los cuatro. No fue un solo autógrafo, no. Uno para Ringo, uno para Lennon, uno para Harrison y otro para Macarro. Pero es una viga. Lo que tú acabas de decir es una revelación, los Beatles, que eran más famosos que Jesucristo. Eran más famosos que Jesucristo en ese momento. El santo era Cristo. El santo era Cristo. El santo era Dios. No, el santo era Dios. Era Dios, era Dios. Entonces, después que él hizo esa película que arrasó en el 58, fue eso, vino entonces en el mismo año el santo contra, no recuerdo qué más, contra los hombres perversos, el santo contra el hombre lobo, el santo, lo pusieron a pelear con, oye, con todo pájaro raro, todo pájaro malo que tú conozcas, con el único que le faltó fue con Frankenstein. Yo no sé cómo no se le ocurrió eso, pero después luchó con Drácula. Con Drácula. Con Drácula, contra el hombre lobo, contra las mujeres vampiros. Contra a todos los monstruos. Inclusive, en el 68, hicieron una película del santo con alto contenido erótico, llamada El vampiro y el sexo. Óyela el nombre. Hicieron dos ediciones, una edición para toda la familia, donde decían El vampiro contra el santo, algo así. Y después hicieron la otra edición, ya la no censurada, El vampiro y el sexo. Claro, el santo no sale haciendo ninguna escena. ¿Pero tú ves? No, no, no. El que sale acabando fue el vampiro. El que hizo el papel de vampiro, ese actor se dio vida, poniendo mano en senos y desnuda la mujer. Claro. Era el malo, tenía esa licencia. Sí, exactamente. También, entonces, hacía películas junto con Blue Demon, el famoso Blue Demon, famosísimo también, que la pronunciación correcta es Blue Demon, pero todo el mundo se acostumbró a decir Blue Demon, y eso hay que dejarlo así. Claro. Es ridículo tú ponerte a corregir eso. Black Shadow, que es el luchador al cual se le considera el que inventó la lucha técnica. Black Shadow es el que se inspira a Jack Veneno, realmente, para ser técnico. O sea, los trucos aquellos fue de él que lo corrió. Exactamente. Ese fue el que él inventó. Aunque era un luchador rudo, pero entonces él fue el que inventó ese estilo técnico. Black Shadow, que era de los años 40, 50, 60. Y eso, también participó en películas. El Mil Máscaras, que era un luchador bastante fuerte, pero muy ágil. Todos esos tipos se convirtieron en grandes ídolos. Entonces, los grandes antagonistas mexicanos, también, que eran, por ejemplo, los espantos. El espanto 1, el espanto 2, el espanto 3. El espanto 1, creo que fue el único que no llegó a venir aquí. Los otros creo que vinieron. Porque ese murió joven. Ese murió en el 68, por ahí. Un lío que se metió en una barra. Una barra allá, se metió con otro luchador, se llamaron De Pleito y lo mataron. Los espantos eran unos luchadores enmascarados, vestidos de negro, que representaban un espanto, un fantasma, todo eso. El llanero, el solitario, que ese también creo que vino. Entonces, alguien diría, pero acá no fue a hablar de la lucha libre dominicana. ¿Y qué está hablando tanto de eso? Lo que pasa es que la lucha mexicana, las películas mexicanas de lucha libre, son el catalizador, son el gatillo, son la bujía inspiradora a todos los luchadores dominicanos. Ahí fue cuando se inspiró. El mismo Jack Veneno dijo una vez que él se inspiró siendo adolescente desde que vio la primera película del santo. Entonces, cogió para Guibia, practicar y todo eso. Y así fue que se hizo luchador. Entonces, en esos años, en los años 60, el señor Arcadio Dís Labrito, mejor conocido como el vampiro Cao, que era el dueño de la lucha, instalaba su espectáculo de lucha en el cine. ¿Se recuerdan la vez pasada que estaba yo hablando de los cines de Tigre? Sí. ¿Se recuerdan el que le llamaban el verdadero Miaíto? Sí, 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 claro. El Atenas, frente al parque Enriquillo. Ahí era que se montaba el espectáculo de lucha. Ahí y en el Coliseo Brugal también. Coliseo Brugal que estaba en la Barahona, esquina Duarte, frente a frente a lo que hoy es Plaza Lama. Que Jack Veneno, en una entrevista que vi, le dijo a la comunicadora que lo entrevistaba que ese Coliseo Brugal estaba en la María de Toledo. Pero no, pero él se confundió ahí. Era en la Barahona con Duarte. Ahí se luchaba. Recuerdo que yo siendo niño y hasta antes de nacer vivía al lado de mi casa un señor que se llamaba Feyo, el vecino Feyo, pero él luchaba ahí. En la lucha él era el tarzán de la rudeza. Entonces, ¿qué sucede? En esos años 60, Jack Veneno ya luchaba ahí profesionalmente, pero se fue para Estados Unidos buscando suerte, persiguiendo su sueño. Y pasó desde Estados Unidos a Centroamérica, Colombia, Nicaragua, diferentes países, buscando cómo introducirse. Él tenía su sueño de luchar en el Madison Square Garden y todo eso. Y cuando retornó al país, que buscó a Vampiro de una vez, que mira, yo quiero luchar, Vampiro de una vez lo introdujo. Él vino con todas esas ideas que vio allá en Estados Unidos y en todos esos países, que se codió con todos esos luchadores. Él le dijo, pero vamos a llevar la lucha a la televisión, que en esos países que yo estaba en televisión, ese es el boom, el vampiro caos que era del tipo de empresario que no era egoísta, de estos que no son retrógradas. Tú sabes que hay algunos empresarios que tienen un negocio y se niegan a las innovaciones. Dicen, no, 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 este negocio está resultando así. No, no, el vampiro caos todo lo que le proponían, si él veía. Entonces él dijo, está bien. Consiguieron un par de empresarios y comenzaron la lucha libre por televisión en 1969. Efimeramente en el 7, en Reinter, y luego la pasaron al canal Acabadito de Nacer, Color Visión, en ese mismo año del 69, el primer canal a color. Se luchaba en el programa de televisión en el Hotel Jaragua. ¿Por qué en el Hotel Jaragua? Porque ahí era que estaban los estudios de Color Visión, ellos todavía no tenían planta televisiva. La primera vez que mi mamá me llevó a la lucha, yo estando pequeño, fue al Hotel Jaragua. No pudimos entrar porque le dijeron, no, miren, joven. Joven, porque ella era joven con todo eso. Ya no se está luchando aquí. La lucha se hace porque los estudios de Color Visión ya a partir de un par de semanas atrás ya no están aquí. ¿Y dónde están? En la planta televisora de ellos, que está en San Martín con López de Vega. Evidentemente, yo me puse a llorar ese día como niño, en fin, y mi mamá me dijo, no, 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 pero no te apures, ya no nos da tiempo a llegar, pero el próximo sábado sí vamos. Entonces, al siguiente sábado fue la primera vez que fui yo allá a la lucha, que se transmitía los viernes en la noche, que la mayoría de la gente, yo no sé qué poca, qué poca memoria hay aquí, la gente, nadie se recuerda de que era los viernes en la noche, de 8 a 9. Toque de Queda se convirtió de inmediato en el programa número 1 de la televisión. Hubo horario estelar. Horario estelar. Y luego lo pasaron a los sábados, también en la noche, en vivo, en vivo, que esa condición de ser programa en vivo fue un alma de doble filo. Ahorita voy a explicar por qué. El programa estaba diseñado de la siguiente manera. Seis luchas, ¿verdad? Las primeras luchas eran siempre de los luchadores de menos nivel, rudos y técnicos. Y a medida que iban subiendo, la segunda lucha, la tercera, iban subiendo de nivel. Por ejemplo, la cuarta lucha venía siendo la lucha con el buitre, el príncipe Sabú, que tenían cierto nivel. Entonces, ¿para qué? Para que la quinta lucha, que era la semifinal, era, o sea, la semifinal, y la sexta lucha era la final, la estelarísima, que era normalmente con el vampiro Cao, o con el Puma, que eran los estelares. Los estelares eran ellos dos. Entonces, en la quinta ponían a Jack Veneno, que era como quien dice, el que estaba un nivel un poco más abajo que ellos. Pero, ¿qué sucedía? Vampiro Cao, el Puma, y casi todos los luchadores, los técnicos y los rudos, luchaban rudos. Jack Veneno vino con su estilo de lucha aéreo, que era un tipo delgado, delgado, pero fuerte. Fuerte. No, 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 me refiero fuerte, macizo, tú ves. Vino con el estilo de lucha aérea, que era el que te digo que tenía Black Shadow, el que le consideran que fue el que se inventó ese tipo de lucha. Que para que la gente entienda, el que no sepa mucho de lucha, que puede buscar los videos en YouTube de, de este muchacho de Rey Misterio, y ve ese estilo de lucha que tiene Rey Misterio, que era de brincar por arriba de la soga, las tijeretas, le pone los dos pies aquí en el cuello, un otro luchador, da vueltas en el aire, que para eso hay que tener una agilidad, que no la tenía Vampiro, que no la tenía el Puma, que no la tenía nadie, la tenía Jack Veneno. Entonces aquí la lucha solamente era de rudos, no había técnicos. No, no de rudos, había rudos y técnicos, porque los rudos representaban el mal, y los técnicos representaban el bien, pero luchaban todos rudos, al estilo rudos, que eran trompadas, patadas, el que impone, el que instala ese tipo de lucha, bonita, técnica, electrizante, acrobática, fue Jack Veneno, que por eso entonces, cuando venía la semifinal, en el programa de los sábados, y llegaba este tipo, este tipo de barba y pelo largo, él tenía los pelos largos en el 69-70, haciendo todas estas acrobacias, el público quedaba electrizado, el público se emocionaba, el público brincaba, saltaba, era una cosa, en las casas, y allá en el estudio. Cuando pasaba esa, la semifinal, venía la final, la estelar, y ya la gente, no quería ver a Vampiro Cao, ni al Puma, y estos señores ya, medio mayores. y ya la gente hasta cambiaba de canal. Entonces, ¿qué sucede? Que el Vampiro Cao, con su visión, observó eso, ven acá, pero el ídolo se ha convertido, en unos meses, de comenzar la lucha, ya, Jack Veneno era el ídolo verdadero. Entonces, entonces ahí fue cuando él le pasó la pelota a Jack Veneno, dijo, no, no, la estelar va a ser tú. Una, una, una pregunta ahí. Nosotros no tenemos archivo visual, de ese Jack Veneno que tú estás describiendo, pelo largo, esbelto, fuerte. Eso es lo que te, que raro, ¿no? Eso es lo que te, y estaba en la televisión, o sea, que archivo. Eso es lo que dije ahorita, de que en la condición de programa en vivo, fue un alma de doble filo. ¿Por qué? Cuando comenzaron los archivos a hacerse, cuando a finales de los setenta, en esos diez años que Jack Veneno pasó siendo el gran ídolo, el gran acróbata y todo eso, ya él cogió esa gran fama, crea fama, acuéntate a dormir, quizá no entrenaba tanto como al principio, se puso como medio gordito, el Jack Veneno que todo el mundo conoce, Jack, que no tenía ese verté, y comenzó a luchar rudo. Entonces ahí sucedió, coincidencialmente, cambiaron el programa de horario, lo pusieron para los sábados al mediodía, los sábados al mediodía, entonces era grabado, dejaron de ser en vivo, lo grababan los jueves en la noche, o los jueves en la tardecita en la noche, y lo pasaban los sábados. Al comenzar a grabarlo, esos son los archivos que hay, del ochenta para arriba, setenta y nueve, ochenta para arriba. Se quedó Jack Veneno, cabello corto, medio gordito. Ya con la fama y el carisma, pero no con la agilidad. Ese es Jack Veneno que todo el mundo encuentra, es re que te busca, esos son los videos que encuentras, porque fue en la época de cuando comenzaron a grabarse los programas. Yo no sé por qué, en Color Vision, en el 7, en todos los canales, los programas en vivo no lo grababan. Fíjate, que hacen las celebraciones, y que de los, sé yo, cuántos años del show del mediodía, y lo que aparecen son videos del ochenta para arriba. Muy bien, vamos a tenerlo ahí, porque la segunda parte de esto, vamos a arrancar, cómo entonces Jack Veneno se apodera, ya se apoderó de la atracción, y de la, de la, de la atracción del público, pero cómo entonces se apodera del negocio, que lo tenía Vampiro Cabo, según tú. Exactamente. Pero el tiempo no nos da para más, y vamos a anunciar desde ya la segunda parte. Asimismo, La Quinta Pata, especial con Gabriel Cordero, José Maracayo, Edwin Cruz. Suscríbete, comenta, comparte, y todo eso. La Quinta Pata, la Quinta Pata, la Quinta Pata, la Quinta Pata, la Quinta Pata,